¡Suscríbete al canal! ¡Ofensa 98! Alex y negro me ofendí y ofensa 98 ¡Paren de ofenderse! ¡Woozies! Tan ofendidos que salieron los niños Me ofendí y ofensa ¿Ofensa? Oye, ¿cómo se dispara con el teclado que ya se volvió? ¡Con espacio! ¡Ale, coleo! Este mejor Alex es jugarlo con el X-Pader Y el control de Xbox ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Yo qué? No, bueno, el espacio es santa ¿Qué hice? ¡Pruéba con el control! El control izquierdo Es con el de que se salta ¡No, dog! ¡No, dog! ¿Qué pusiste? Que el juego está corriendo más fluidox ¡Nada! ¡Ah, no! Lo que pasa es que en vez de gira está jugando Alexi Menos lag ¡Sí, porque está jugando Alexi! Menos de que yo... ¡Oh! Pues te acomodo bien Bueno, no callo Quedamos todos patas abiertas ahí Quedamos todos patas arriba, carajo Es que... Yo voy a pensar ¡Oh no! ¡Fake! ¡Fake Commander Keen! ¡No! ¡Fake Commander Keen! ¡Es el... ...Dreams! Así que... ¡Shut the fuck up! ¡Tengan tus facts! ¡Right! ¡Look at you! Después tienes que configurar tu control y después... ...un reptil cochino Usa... Usa Alexi para ver mejor Alexi Se juega mejor Sí, tengo que configurarlo Quiero yo decirte muchas cosas yo Este Alexi... ¡Oh! ¡Vámosle! Alexi... Entonces este jueves cuando te matan en el aire se queda flotando unos segundos Mientras se revive Es muy tonto Realismo, realismo, realismo Acá el realismo fue como dice... En Vika... Se fue a tomar por culo en estos juegos Vale, vale Es porque Nolgan... ...mira el realismo tanto... ...que quiere siempre ser realista Pero no puede ser porque es un piso de p*** ¿Oye el juego les anda un poquito cortado? Sí, es que es el lag Sí un poquito No, si es por mi... Es por mi Alexi... No, si es por mi Alexi... No, no, si está estable... Es por mi... Si, es por el p***o... Es el lag chino... Si no fuera por él andaría perfecto... Fluidísimo... ¡Ay Nol! Deja a echarme la culpa de todo ¿No? A todos lados por favor No ... deja a echarme la culpa ya Pero p***ese es tu culpa... Pues si traes lag chino, p****** ¿Qué... qué querés que le hagas es la verdad? ¿Y más encima tiene lag extra de cortesidad del gobierno chino? ¡Claro! Porque le censuran la conexión ¡Más lag todavía! ¡Gracias, Mao! ¡Gracias! ¡Gracias, motherfucker! ¡Gracias, Mao! ¡Gracias, Mao! No sé, ya sabe, pues ya Todo desesperado ya De irse El tema pasado rápido, ¿eh? Todavía me acuerdo cuando Estaba diciendo que te ibas todo, hicimos el juego de despedida Todo ya te estás devolviendo a Chile Y ahora vamos a hacer el juego de bienvenida De bienvenida, claro, por eso ¡No! Y ahora vamos a hacer el juego de bienvenida Y ya van a joder al marco ¡Oh! Buena, buena ¡No! 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 ¡Ya la tengo grabado! Dejete disparar a mi hijo ¡No! 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 ¡Me ofendes tú! ¡Me ofendes tú con tu cola! Me ofendí y ofensa 98 Alex negro Si no va al... Eso es ofensivo Te voy a sacar igual que Apple Es que pucha... Pucha cabros tenemos que ser más SJW Estamos violando las normas Te voy a sacar al igual que Apple Pucha cabros tenemos que ser más White Night cabros Si me puedo agarrar una cocción . Wow 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 Mira cómo van a hacer las teclas aquí para El Backspace Si el Backspace me sirve Oh, buena La vida de la cama ha sido matada por Cristobal Cristobal es el mejor jugador del mundo Cristobal es el mejor jugador Coño Uh, chucha, me cago en la... Déjame, déjame, déjame algo Ya, vete cagando, por favor Va a ser cochino, julia Ya, como no hace un pañal, por favor Uh, se pego Uh, hubo un lagazo ahí Uh, un lagazo ahí, no, ahí está Es todo por culpa de reptil Todo culpa tuya, ven Culpa tuya con tu lag chino Yo no le había hecho el culpa a todo Yo creo que fue Mario Lo que tiene que ver Mario Ah, verdad, tiene razón Ay, coño Me está entrando boca La cocha de la Lorax ¿Qué tiene que ver un Lorax acá? Buena pregunta, eh No entiendo eso Uy, uy Lag, laglord Lag, lag, lag No el com, no el com No el com Ah Escucha, no me contesté detrás tuyuuu Uuuu Ch- 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 Noldor baja, no tengo balas, te voy a regalar balabario No, no, no Hasta te creería un poquito si se pudiera, pero como no se puede en el juego es mentira Obviamente Me he ganado ganar, tengo ganar ganar Noldor, noldor cheats mucho, cheats porque noldor cheats Noldor hagas mucho No jama no jama no jama no jama No mames perro sin balas ¡Aleksis me baja, chico! Mira, Noldo tiraste una motocicleta ahí ¿Una motocicleta? ¿Cómo está eso? ¿Qué está hablando, chico? No hay motocicleta ni nada ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh, ganó Alexi! Poludobor vence con 8 kills. Entra para los estados. Pregue un menú ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Aleksis, qué? ¡Gracias!